Música Quisiera yo que tú supieras, no te puedo olvidar, quisiera que murieras y así todo acabar. Más siempre me despeñas, crees que no comprendo, hacer mal no me enseñas. No te he perdonado, camina por el mundo, ya no tienes rival. Más bien, casi estoy mudo, con canas de pensar. Música No te he perdonado, mujer, mujer. Más siempre me despeñas, crees que no comprendo, hacer mal no me enseñas. No te he perdonado, mujer. Música Quisiera que tú supieras, no te puedo olvidar, quisiera que murieras y así todo acabar. No te he perdonado, mujer, mujer. Música No te he perdonado, mujer, mujer. Música 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 Música